Ante los constantes hurtos que se han venido presentando en la Escuela La Selva en zona rural del municipio de Ocaña, la Policía Nacional asegura desarrollar acciones que permitan la detención de los delincuentes que están al acecho del plantel educativo. Es importante que la comunidad también nos brinde las informaciones y también que las personas adopten sus medidas de seguridad con sus elementos y en sus desplazamientos. Entonces, tomaremos ya las cartas en el asunto de las medidas respectivas para generar unos acompañamientos en algunos sectores que nos vienen generando inconvenientes, como el sector hacia la universidad también, donde hemos tenido unos hechos anteriormente y en este caso, el sector de Agua de la Virgen. Por lo tanto, la ciudadanía espera que haya una atención oportuna de parte de las autoridades para prevenir que esta escuela siga siendo víctima de los delincuentes.